Homero fue uno de los poetas griegos más antiguos de la historia, cuyo lugar de nacimiento es un misterio para todos. Algunos dicen que posiblemente nació en Kios, Colofón, Itaca, Atenas e incluso Egipto. Homero es considerado por algunos historiadores y comentaristas un ciudadano del mundo. Tampoco se sabe con certeza en qué época vivió Homero. Varios autores de diferentes libros lo consideran contemporáneo del rey de Lidia, Gige y otros por el contrario aseguran que fue espectador de la famosa guerra de Troya. No hay quien descarte que este poeta griego pudo vivir en otras fechas intermedias. Homero, quien se creía que era ciego, es reconocido por ser el posible autor de La Iliada y la Odisea. La Iliada cuenta la historia de la guerra de Troya. La Odisea nos introduce en la travesía marítima vivida por Ulises y su tripulación en el intento de regresar a su hogar. La veracidad de estas historias es puesta en duda por muchas personas quienes consideran que son recopilaciones de mitos que han logrado sobrevivir en el transcurso de la historia. Sin embargo, no es posible asegurar que estos poemas hayan sido irreales y que su esencia no provenga de un hecho ocurrido. Algunas personas creen que Homero es una simple figura representativa del autor de estos poemas. Es más, se duda de su existencia.